Bienvenidos al sorteo 6048, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 24 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y muy atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el ganador que es el número 1, 4, 7, 8, lo verificamos juntos, el ganador es el número 1478, 1478, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Pensilvania, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.